La Verbera Esto es La Verbera, bienvenido, está aquí el que les habla Dani Martínez y con nosotros tenemos a Julián López ¿Qué pasa Dani? ¿Qué pasa? Bueno, Dani o Héctor del Mar, te confundo Porque te estoy viendo, si no... Pero soy Dani, eh Como dice el mona, el Miki farso, ¿no? Que dice, es Miki pero es el farso Es Miki pero es el farso, es Miki de la puerta del show, el farso, que no es el de verdad Bueno, pues yo quiero contaros un poco la historia de Álvaro Benito Porque yo era benitista, totalmente Porque Álvaro Benito fue jugador del Real Madrid De una maravillosa generación de futbolistas, la generación de Raúl, Guti y demás, totalmente Entonces, yo... Mola Boris, hablando súper técnico de fútbol, como que fuera banda Entonces, yo cuando veía a Álvaro, que era un gran extremo Jugaba maravillosamente, porque también jugaba en media punta, maravilloso, pero caía banda Siempre se dijo que Álvaro era el de más calidad de toda esa generación, ¿no? Pero además es que Álvaro llevaba una melena maravillosa Pues sí, melena maravillosa Que era como una melena muy camarón, totalmente Que era, pues claro, cuando iba a esa melena sudada y Álvaro corría Yo sentía unos calores En mi casa, viendo a Álvaro correr y sudar Que cuando se rompió esa rodilla, me dio tanta penita que me ofrecía cuidarle en casa Pero siempre dijo que no Porque lo hubiera puesto mal de la otra rodilla Mira, la gallina tiene mucho que observar, voy a hacer una performance Venga Voy a hacer una performance A mí lo que me gusta, lo que me gusta de la gallina ¿Vale? Es que no es un programa, iba a hacer un programa, fíjate Gallina, nuevo programa de EOX No, la gallina es un animal que nunca sabes lo que va a hacer Entonces no es un animal evidente Que todo animal dice, pues el perro le hago Y el perro viene ¿Sabes? No, no, la gallina es un animal que parece que va a ir para allá Y de repente va para el otro lado O sea, una gallina está así, ¿no? Y ya está Y hace un giro Y hace un giro Y luego también como mira con la cabeza que está Que dices, vaya cuellaco O sea, fíjate si tiene cosas que observar una gallina ¿Va a echar el día? ¡Que no! A mí me gusta la gente que hace tiempo hablando Por ejemplo, Andrés Calamaro Andrés Calamaro, para responderte algo Va a hablar mucho y va diciendo Por ejemplo, ¿no? Tú pregúntale a Calamaro algo Estamos aquí con Andrés Oye Andrés, ¿qué tal? Por ejemplo, ¿has pensado una vez meter la flauta dulce en tus composiciones? Pensado en lo que he pensado cuando piensas Si la gente creo que tienes que pensar en las consecuencias de un pensamiento Lo que tienes que hacer es pensar que lo que viene siendo el instrumento Que es la vía de conseguir que la gente sienta en su cuerpo En ese momento está pensando Que creo que los instrumentos siempre son válidos cuando la poesía fluye Por el estado de ánimo de las personas ¡Exclusiva! ¡Exclusiva! ¡No, no! ¡No es una exclusiva! ¡Ahora que es una exclusinda! ¡Claro! Bueno, antes de nada me gustaría, ya que está aquí Antonio Aprovechar para, si me queréis también preguntar a mí algo de OK Diario Yo estaré encantado de contestaros Y si no contesto, pues tracatraes ¡Qué maravilla! Se llama Benito Antonio Martínez Ocasio Benito Antonio Martínez Ocasio, que nació en San Juan, Puerto Rico 10 de marzo de 1994 Más conocido como Bad Bunny Es un rapero y cantante de compositor puertorriqueño Este acento es como que no sé de lo que estoy diciendo Es un poco más canario de Puerto Rico Ya, sigue Soy don Patricio hablando como este Voy a hacer esto que, últimamente, esto... A ver... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No te lo podés creer No! No te lo podés creer No te lo podés creer Cuando vemos lo que tiene de la caja no te lo podés creer La re concha de mi madre Vos vas a pensar que es Gardel lo que vas a ver acá No! No te lo podés creer No, pero vos no sabés lo que estoy viendo Te volviste loco La re concha de mi madre Dejate y joder No! Pero ni en pedo Ni en pedo Papá, pero... Rejilla de naranja Una rejilla simplemente Que es del Atlético Club Naranja Cha 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 Que no ve las luces Por aquí ya no vuelve a... Bueno, estamos aquí con Coca Coca Vos sos una de las personas Que yo siempre he seguido Me gusta mucho Cómo vos tocast la guitarra Siempre he pensado que lo hacés con una maravilla Y con un gusto Y Andrés es más potente Hablando de donde estuve hablando Dile algo así, como si estuviera Iván Ferreira, iba a pasarme el agua o lo que sea. ¿Cómo es un día en tu vida, Iván? Depende del día, ¿sabes? Es que hay días que me gusta ir a la playa y disfrutar. Estoy ahí con mi rollo y me voy a tocar y lo paso de puta, vale. Estoy en la mano y... Es un rollo cojonudo, ¿sabes? Este pavo, este pavo, este pavo canta, es el pavo que mejor canta del puto mundo. Mira, nunca imito, pero es el caliente. Tienes que meter manana. Leiva. Leiva, obvio. Además, te oí a Leiva convirtiéndose en bumburi o al revés. Es verdad, tío. Te puedo hacer la evolución de Leiva y acabar en bumburi. Venga, va. Mira, bueno, ahora mismo estoy en México. Estamos con la gira, disfrutando de los temas que he tocado siempre. Y sobre todo esta gira, en México, yo he llenado grandes estadios. Y cuando yo he ido con Héroes del Silencio, hemos llenado estadios grandes. Pero ahora mismo con Héroes del Silencio no voy a volver en la puta vida. ¡Héroes del Silencio! ¡Héroes del Silencio!